De noche cuando me acuesto, mi niño me pide en paz Y yo como no tengo, de pena me echo a llorar De tanto como los quiero, me tuve que ir a llorar Porque no tenía trabajo, y me llevaron pa' allá Ay, qué pena, ay, qué pena, ay, qué pena de mi niño Que no tiene, que no tiene, que no tiene mi cariño Ay, qué pena, ay, qué pena, ay, qué pena de mi niño Que no tiene, que no tiene, que no tiene mi cariño Mira yo como me veo, en esta cárcel metido Llorando de noche y día, y sin saber de mi niño Solo le pido a mi Dios, que me dé la libertad Y por estar con mi niño, en mi chabola nada más Ay que pena, ay que pena, ay que pena de mi niño Que no te nega, que no te nega, no te nega mi cariño Ay que pena, ay que pena, ay que pena de mi niño Que no te nega, que no te nega, no te nega mi cariño Ay, qué pena, ay, qué pena, ay, qué pena de mi niño Que no tiene, que no tiene, que no tiene mi cariño Ay, qué pena, ay, qué pena, ay, qué pena de mi niño Que no tiene, que no tiene, que no tiene mi cariño